Tú dirás cuánto tengo que desembolsar Para ser el dueño del lunar Que te adorno al lado de tu boca Tú dirás tengo mucho amor para gastar Contigo lo quiero derrochar Hasta quedarme en bancarrota Véndeme esos ojos de color café Yo te ofrezco una luna de miel Y en un fajo pétalos de rosas Véndeme todo tu cariño de una vez Porque como debes de saber No todo con lana se compra ¿Cuánto me cuesta tu amor? Dime cuál es su valor Si vale un millón de besos Yo te ofrezco más que eso ¿Qué de besos tengo lleno el corazón? ¿Cuánto me cuesta tu amor? Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Tú sabes cuánto te quiero Yo te pagaré al contado Cuando estés en mi colchón Y cuánto me cuesta cada uno de tus besos Y así suena Alfredo Ley Véndeme esos ojos de color café Yo te ofrezco una luna de miel Y en un fajo pétalos de rosas Véndeme todo tu cariño de una vez Porque como debes de saber No todo con lana se compra ¿Cuánto me cuesta tu amor? ¿Cuánto me cuesta tu amor? Dime cuál es su valor Si vale un millón de besos Yo te ofrezco más que eso ¿Qué de besos tengo lleno el corazón? ¿Cuánto me cuesta tu amor? Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Tú sabes cuánto te quiero Yo te pagaré al contado Cuando estés en mi colchón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.